El horror de la cruz Después de haber sido clavado en la cruz, levantado desnudo ante todo el mundo para que lo viera, Jesús soportó la vergüenza y el horror y la agonía y el dolor de la peor clase de sufrimiento humano. Durante tres horas interminables estuvo allí colgado, hasta que por fin llegó el mediodía. Entonces, en la cima del calor de ese día, de repente la luz del sol se apagó y una gran oscuridad descendió al mediodía y una negrura cubrió la tierra. En esa oscuridad, invisible para los ojos mortales, bajó una mano del cielo y extendió ante su rostro esa copa que contenía el pecado del mundo. Fue puesta en sus labios y Jesús de buena gana se la bebió hasta la última gota. Y las escrituras nos dicen que Jesucristo, el santo de Dios, se hizo pecado por nosotros. Los sufrimientos físicos de Cristo fueron tan horrendos que apenas podemos contemplarlos, pero fue el sufrimiento espiritual lo que lo mató. Todo pecado y dolor fue puesto sobre Él. Desde una palabra duda hasta el asesinato, la traición y el odio, Él cargó todo. Como dice el himno, lo que tú, mi Señor, has sufrido, fue todo para el beneficio de los pecadores. Mía, mía fue la transgresión, pero tuyo el dolor mortal. Pregunta para reflexionar ¿Cómo podemos responder a la mayor expresión de amor del universo? Traducido por Canal Edificando de James Kennedy Ministries Mía, 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 mía